Luz, tantas cosas, reina de belleza, en una fundación, mega diva, conductora de un programa, nominada y ganadora del calzante. Contentísima sobre todo porque yo creo que uno va recogiendo los frutos que ha cultivado, ya gracias a Dios son seis años y medio, casi siete años, haciendo televisión en Santo Domingo desde mi retorno de Puerto Rico y me siento muy satisfecha con todas las cositas que hemos ido haciendo y con el crecimiento. ¿Tú crees que al ayudarte al calzante te sientes comprometida, te sientes contenta, te sientes un poquito mal porque eres una persona que desde tu mismo nivel debieron de ganarlo? ¿Cómo te sientes tú en ese sentido? Mal no me siento, me siento contentísima porque yo creo que cada quien tiene su momentum y uno tiene que disfrutarse cada momentum en la vida, cada momento, la oportunidad que te da la vida, saborear el éxito, hay momentos de altas, hay momentos de bajas y uno tiene que disfrutarlo cuando estás quizás no en el momento más alto de tu vida, tienes que cultivar y cosechar para crecer y en el momento que estás arriba disfrutar la cima y disfrutar el éxito. Y nosotros fuimos trabajando poquito a poco, cosechando y haciendo el camino para gozar de lo que estamos gozando ahora mismo. Fue un trabajo de mucha disciplina, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, sobre todo viniendo de la generación a la que pertenezco, que tenía que abrirme el camino y nos sentimos contentos. Como tú vienes de la República Dominicana y viviste los premios Catanda, ¿no crees tú que existen otras personas con más trayectoria que Juan Luis Quenga para ganarse el premio Catanda en la República Dominicana? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Al soberano? Bueno, mira, el soberano es un criterio muy personal o particular de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana. Yo creo que sí existen grandes personalidades que hay que darle la oportunidad de ser o tener en sus manos un soberano. No sé bajo qué términos se elige el soberano dentro de la Asociación de Cronistas de Arte y por eso quizás me reservo un poquito el comentario. Creo que Juan Luis sí es una figura estelar de nuestro país y que sobre todo si se le dé el reconocimiento a nivel internacional, ¿por qué nosotros como dominicanos no reconocerlo? O sea, que tú no sabes por qué ellos te nominaron y por qué tú lo ganas. No, 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 yo te estoy diciendo el caso particular del soberano. Me preguntaste sobre el soberano con Juan Luis Guerra. Yo no sé cuáles son los criterios que se juzgan generales para el soberano. En el caso de nosotros como revista semanal de variedades, sí yo sé cuáles son los criterios que rigen a una revista semanal de variedades y quizás las otras categorías específicas sobre el trabajo, la trascendencia de ese año. Sobre el soberano particularmente, no te puedo decir un hecho que lo avale, pero hay muchas figuras de nuestro país que son merecedoras del soberano. Ahora no estoy en contra de que se lo hayan dado a Juan Luis. Yo tuve la oportunidad de ver el programa tuyo cuando tú entrevistaste a Lápido Consciente y tú le hablabas a él que tuviera un poquito de cuidado en cuanto a la moralidad que él le ponía a las letras de la canción que él compuso a raíz de que no reconocieran su música en el Cassandra. También hoy en la exposición de tu pareja, él hablaba de que había en el país cierta escasez de moralidad. ¿No se sienten ustedes afectados por haber vivido un romance tanto metodo en la República Dominicana para llevarlo hoy a ser pareja? O sea, ustedes que hablan de moralidad, tú en el programa tuyo y él aquí, ¿no se sienten afectados ustedes en ese sentido? Con el tema de la moralidad, en lo absoluto, no, porque a lo mejor la gente desde la opinión pública no sabe la parte intrínseca y uno como figura pública a lo mejor tratando de que sea respetuoso con la vida misma de uno o con lo poquito que uno puede preservar de esa vida personal quizás no pone en tela de juicio los parámetros reales y se ve expuesto a lo que la gente quiere especular o a las conjeturas que la gente quiere hacer. Yo te puedo decir que me siento muy orgullosa de mis valores como ser humano y en mis valores personales, igual con relación a Soto Jiménez, me siento muy orgullosa de lo que él representa como valor, como hombre y no tengo nada de qué avergonzarme, por eso yo puedo hablar y por eso quizás te hace referencia a la entrevista del LAPI, yo creo que me siento con la capacidad de hablar de valores y de moralidad, con la frente muy en alto, lo que pasa es que mucha gente se suele sentar frente o en la calzada del frente a tirar piedras y no saben los hechos reales que puedan avalar una relación. Muchas gracias. Gracias a ti.